Bueno, está entrando un poquito de agua, nos entra el alivio y gente de los carnavales más lindos de la Argentina. De Cuele Guaychic. De Cuele Guaychic, exacto. Bueno, no se dejen amedrentar por la lluviecita, ¿no? No, por nada, por eso andamos caminando. Sigan caminando entonces. Y se me van con algún pasito de alguna comparsa, a lo mejor. Eso. Chau, chicos. Mirá, mirálo, mirálo. El carnaval tiene estas cosas. Y el agua también. Así está entrando de a poquito. No es mucho. Si se me van con las botellas, no es mucho. No es mucho. No es mucho. No es mucho. Gracias.